Creo que deberíamos regresar a casa. Para, 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 para. Aquí, aquí. Estacionate aquí. No seas tonto. No nos dejarán entrar aquí. Aquí lo vamos a entrar. Este es un trabajo para Kuse y el agente. Ese no es problema, hermano. Allí no nos van a dejar entrar. Primero intentemos entrar y veamos después qué pasa. Espéreme aquí. Toma eso, hermano. Déjalo atrás. Perdone, señor. ¿Tiene usted hecha una reserva? Porque adentro ya está lleno. Sí. Sí tenemos. Soy el hermano de Meltem Sajiner. Ellos son unos amigos y estamos todos invitados. Mi esposa ya está adentro. Está bien. Muchas gracias. Amigos, vengan. Bajen del auto. Vengan aquí. Gunei, dale tus llaves al caballero, por favor. ¿Sí? Muy bien, vamos. Así que Meltem Sajiner, ¿quién es? Es una amiga. Oye, y tú cumple. Rebuzna. Vamos, hermano. Una apuesta. Hazlo. Está bien, está bien. Voy a pagar la apuesta. Lo haré. Eso yo creo que es un animalito muy pequeño, ¿no? Atención, al bar, al bar. Ahí tenemos clientas Copa 34B. ¿Y qué es eso? Ah, te seguimos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué van a beber? Esta noche yo invito. Tú vas a beber solo agua. Con tres hielos. Yo una cerveza. O lo mismo que toman las señoritas. Lo siento, ¿qué están tomando ustedes ahora? Vodka. Tomaré lo mismo que ellas. Entonces un vodka, un whisky y un vaso con agua y tres cubos de hielo. Oh, a ella se le acabó el vodka. Uno para la señorita, por favor. No, no, no te preocupes. Sí, por favor, acéptalo. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Pésima. Pregunta dónde estoy. Permítame presentarnos. Kusei. Gunei. Y yo soy Arlene. Hola, mucho gusto. Y bueno, ¿cuáles son sus nombres, señoritas? Demet. Un gusto, Demet. Hola, soy César. Un placer, César. Oya. Mucho gusto. Oye, Kusei. Esto se va a poner malo. Ya saben que no eres el hermano de ella. Yo me encargo. Solo esperen un poco. DCM suerte, eh. Yo me encargo. Y site. Lo ge suggesting que no eres el sencillo, Gracias. 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 Marcán, bien tú por la trampa, yo ya voy ¿Qué es eso de una trampa? Es por mi trabajo Te conté ayer que era textilero, ropa interior Ay, maldición Me tengo que ir Lo siento, ya nos volveremos a ver Ha sido un placer conocerte, adiós Espero que estés bien y muchas gracias por todo ¿Qué hora es? Buenos días Despierta, Kusey ¿Qué pasa? Hombre, estoy atrasado ¿Te espero o mejor me voy? Vete Muy bien Nos vemos Nos vemos Necesito verte ahora, te espero, Simai Espera un minuto ¿Qué pasa? Perdón Necesito hacer una llamada Mi hermano me mandó un mensaje Finalmente me llamaste ¿Qué es lo que pasa, Simai? Necesito hablar contigo, Kusey Necesito tu ayuda, ¿dónde estás? Dime qué pasa Puedes venir a la hora de almuerzo, por favor Muy bien Pero dime, ¿está todo bien con tu mamá? Tengo que conversar contigo seriamente, Kusey Ok, iré a la hora de almuerzo Te veo luego Te veo luego Te veo luego Gracias por ver el video.